No es posible que haya una emergencia y tenga que pasar 210 días para que pueda llegar los recursos y poder mitigar una emergencia. Ahora sí, yo debo reconocer la palabra del gobierno nacional que cumplió con entregar unos 2 millones de dólares para el tema de encauzamiento del río, para arreglo del puente que el que conecta a la, en este caso a la parroquia Abdon Calderón. Y no podemos esconder o tapar el sol con un dedo lo que es la vía estatal Girón Pasaje. Alguien me preguntaba de pronto y con los 2 millones usted va a poder mitigar toda la vía. Lastimosamente eso no nos avanza ni para decir chantaco. Peor para los lugares en este caso de estas fallas geológicas.